¿Cómo está? Buen día, Iris Almada, Oscar Galeano, desde TVS y la 92.1 Estudio FM. ¿Cómo está? Buen día, Iris, Oscar. Un gusto de estar en contacto contigo y, bueno, también con la gente que te acompaña en tu programa. Acta con una mañana de bastante frío con el Capitán Mesa, con el Intendente, el señor Solíguez, esperando ver al Presidente de la República. Ah, qué bueno. Un acto muy interesante, muy importante, tiene que ver con su gestión, su trabajo, porque usted como Presidente del Consejo Directivo del Crédito Agrícola de Habilitación, va a dar apertura a esto que es la inauguración oficial del Centro de Atención al Cliente de Itapúa, ¿es así? Sí, sí, Iris, después de varios años de amular en alquileres, hemos construido una linda oficina que le da otra imagen a esta institución y también un confort para los funcionarios y a la gente también que se acerca a dicha institución. Ahora, antes de continuar con las preguntas, licenciado, el avión que le transportará al Presidente de la República va a aterrizar en Capitán Mesa 16, ¿verdad? Sí, en Capitán Mesa están aterrizando. Ahora está llegando justamente uno de los aviones de la escolta presidencial y dentro de un rato más está llegando él. Ahora, con relación a lo que la compañera Iris había preguntado en lo referente a esta oficina, ¿qué podemos comentar, César? Bueno, realmente una oficina nueva que estamos construyendo es el número 7 que estamos inaugurando en este gobierno que se ha llevado adelante durante toda esta pandemia. Y bueno, queremos realmente fortalecer nuestras instituciones en todo lo que es infraestructura, en todo lo que es también en cuanto a seguridad, transparencia de dicha institución que sabemos mucho tiempo tuvo inconvenientes. Y bueno, estamos logrando eso y bueno, contento por eso. Ahora, también en la Casa Central, después de 77 años, estamos construyendo un edificio de más de 5.000 metros cuadrados que realmente eso va a quedar para la historia y bueno, está haciendo un hitapuense también. Ahora, con esto se descentraliza, ¿qué gestiones se podrá realizar en esta oficina? ¿En qué lugar mismo está, César, esa oficina? Se hablaba de Itapuapotu, ¿verdad? El de Itapuapotu, pero nosotros estamos con proyectos de construir varias oficinas del departamento de Itapuapotu, en estos momentos están en construcción otras oficinas también y el de Itapuapotu, que hoy estamos inaugurando, una hermosa oficina. Ahora, ¿la gestión es ahí para evitar ir a otros lugares? ¿Qué podés adelantar? Bueno, es así, es la única institución financiera que tiene el municipio, no hay ni siquiera institución financiera privada, donde la gente se acerca, ya no hace falta trasladarse en otro punto aledaño a ese municipio. También, nosotros generalmente emitimos cheque, la gente tiene que ir a cobrar en el banco de fomento, inclusive ir a pagar, ¿verdad? Si hay que trasladarse 50 kilómetros. Estamos con un proyecto que ahora vamos a trabajar, inclusive ya tratar de efectivizarle, entregarle efectivo, también recibir los pagos en ese mismo lugar para que funcione realmente como una institución financiera bancaria. Bien, realmente agradecemos tu participación, César, todo el éxito, y entonces una mañana bastante movidita la de hoy, dentro de un ratito nada más. Sí, sí, acá ya le están esperando la gente de la zona, autoridad del departamento, estamos esperando, aguardando, y bueno, realmente es contento por todas estas obras que están haciendo después de tantos años también, de que esta gente tengan que sufrir muchas veces la inclemencia del tiempo, no poder salir más de Itapuapotí, imagínense de que ahora van a tener, ya tienen el asfalto, son progresos muy importantes en cuanto a infraestructura que se están llevando adelante, y bueno, como sabemos, las grandes obras que está haciendo este gobierno en todo el país. Imagínense de que ahora en el Chaco, un ejemplo que les doy, en vez de llegar a Asunción con las cargas de exportación, prácticamente que le lleva un día, ahora en dos días ya va a estar en la costa del mar con la ruta que está cruzando el Chaco, y que van a poder salir los productos nacionales. Realmente eso es algo demasiado importante, que nos lo estamos magnificando como debería ser, y también el gran desarrollo que va a hacer en cuanto a la agricultura que se va a dar en el Chaco, y gracias a toda la infraestructura que se está llevando adelante. Muy amable, muchas gracias, licenciado César Serrini, por su tiempo. Éxitos. Gracias, gracias, Oca, gracias, Iri, éxito también a ustedes. Un abrazo grande. Bueno, ahí estuvimos hablando con César Serrini, presidente del Consejo Directivo del Crédito Agrícola de Abilidad.